La oposición política en el Congreso fustigó las declaraciones del presidente Abinader, según las cuales las leyes garantistas están incidiendo en los niveles de inseguridad que azotan al país. El partido de gobierno y el candidato anunciaron que en un año, dos años, iban a resolver el tema de la inseguridad ciudadana. Esa era la misma ley que existía, pero esa era la misma ley que existía con los pasados presidentes, con los pasados gobiernos. Esto se ha ido de las manos. La guerra en contra de la delincuencia. Y la seguridad ciudadana nos ataña a todos. No es a un peledeísta o a un reformista o a un perremedista que un atracador decide atracar. Es un dominicano y nosotros entonces, como estamos sufriendo las consecuencias, debe ser la sociedad dominicana y el gobierno decir, ser sincero, de que no tienen las políticas públicas que puedan dar con efectividad la solución a este problema.